Batalla, digo aquí puedo activar la otra pero da igual Pum Pum Vámonos, Ray Dice Nikkei 8 cuartos Teníamos al póster ahí Hola que tal, estamos aquí con otro video de Yu-Gi-Oh! Duel Links Esta vez les traigo el deck de Ray Dice Toon Ahora ya con el huevo tenemos un poco más de soporte Y lo considero un poco mejor a lo que era antes sin el huevito Pero bueno, primero quiero agradecerle a Brian Salir Rosas por haberme prestado su cuenta O bueno, a Helkaiser Ryu por haberme prestado su cuenta Y bueno, vámonos a lo que es el deck Como dije, el objetivo de este deck es el Ray Dice Toon Ah, por cierto, van a ver que nada más tengo una copia de la estructura Por si ustedes son jugadores free to play, este deck lo pueden armar 100% free to play Y también, si quieren meterle la fusión de ojos rojos, también lo pueden hacer Nada más recuerden meterle también un Ray Dice común y corriente Porque si no, no pueden hacer la fusión Pero bueno, eso es algo extra Ahorita me quiero concentrar puramente en los Toons Por eso es que vamos a jugarlo así Entonces, Ray Dice Lo que puedo hacer es convocar de modo especial a un monstruo Toon desde la mano Entonces, al principal que queremos convocar es a la chica Maga Oscura Toon Ya que esta puede atacar en el mismo turno en que es convocado Entonces, muy bueno Obviamente queremos convocar a este desde antes Para que este pueda atacar Entonces, ¿cómo vamos a hacer? Pues con espíritu de ojos rojos lo vamos a poder revivir en el final del turno de nuestro oponente Y así va a poder atacar en nuestro turno ¿Cómo lo vamos a enviar al cementerio? Pues con perspicacia de ojos rojos enviamos el Ray Dice al cementerio Y sacamos el espíritu para que lo podamos revivir O también otra forma de invocarlos si es nuestro primer turno Es la Piedra Negra de Leyenda También la Piedra Negra de Leyenda como tenemos nada más dos Si estamos usando perspicacia se nos podría morir una perspicacia De hecho, en el gameplay van a ver que se nos mora una perspicacia Pero al tener la Piedra Negra de Leyenda en el cementerio Podemos regresar a un Red Ice Y así poder otra vez usar la perspicacia a nuestro favor Una de las cartas más poderosas es el Reino Toon Ya que esta permite que no nos seleccione nuestro oponente Y además, si nuestro monstruo va a ser destruido ya sea por efecto o por batalla Podemos desterrar una carta del tope del deck Y ya con eso sobrevive el monstruo Entonces, es muy difícil quitarse a nuestros monstruos Además que esto le hace un super counter a los subterror A lo último van a ver un duelo contra subterror Así que esténse preparados Y ellos la verdad no pueden hacer absolutamente nada contra nosotros Y tenemos también el planetario Pathfinder Precisamente para buscar nuestra mejor carta del deck Que es el Reino Toon Y bueno, también tenemos tabla de contenidos Para poder sacar la carta Toon que necesitemos Ya sea la chica más oscura o el Reino Toon Tenemos repetición Toon, nada más porque, bueno, somos Toon Así que atacar dos veces puede ser muy muy útil Y por último, estamos usando a Renun Kuribo Ya que estas cartas ya se sacrificaron Robamos una carta extra Y además, si no tenemos Reino Toon Su segundo efecto también es bueno Ya que nos puede proteger a un monstruo De ser destruido en batalla Entonces, si logramos atacar una vez con un monstruo Nada más hacemos que sobreviva un turno más Y listo, vamos a atacar directamente Pum, GG Y aparte, por si nos estamos enfrentando a Red Eyes o Blue Eyes Tenemos al Buster Blader Toon Obviamente este nada más podemos sacarlo Si lo convocamos de modo especial con el Dragón Toon de ojos rojos Lo único malo de este es que no puede atacar en el turno que es invocado Pero bueno, si es tu primer turno Puedes invocar al Red Eyes Y luego convocar a este güey Y de todas maneras, ninguno de los dos puede atacar Pero es tu primer turno Da igual Y bueno, como antes mencioné Si quieres meterle la fusión de Red Eyes Puedes aquí meterle el Slash Y meterle un Red Eyes común y corriente Y listo Y bueno, también tenemos la habilidad de Mundo Toon ¿Por qué? Porque muchas veces no vamos a sacar el Reino Toon Pero para poder atacar directamente Necesitamos tener el Mundo Toon El único monstruo que se destruye cuando es destruido el Mundo Toon Es la chica más oscura Pero casi nunca va a pasar De hecho, la mayoría tiene ya cartas de destierros Por lo tanto, el Mundo Toon no es destruido Nuestras chicas tampoco son destruidas Pero bueno, base de explicación Ahora sí, vámonos a lo que es el Deck Uh, Pegasus con de los Pegasus ¿Será tu otro Toon? ¿Será otro Toon? ¿Mundo Toon? Lectura mental de 25 cartas, papu De 25 cartas Lo malo es que este güey nos puede invocar desde el Deck Entonces no sabría si Perspicacia Perspicacia creo que se da con el de la mano Vamos a convocar desde el Deck de una vez Al otro Ojos Rojos Al otro Toon Boom Y lo que puedo hacer ahorita es Pues tirar al otro de una vez Lo único malo es que Pues ya sabe exactamente Que es lo que tengo Boom Y... Mundo Toon Oh boy Ok, una chica se fue Y la tabla de contenidos también se fue O sea, ahora nos quedan dos chicas magos oscuras Lo bueno es que ya vamos a tener dos Red Eyes Que pueden atacar directamente Gracias a los mundo Toon Tenemos doble mundo Toon Así que si quieres hacerse de ellos Tendría que tener doble ciclón ¡Entoface! ¡Uy! ¡Uy! Si esa carta boca abajo no es nada Se acabó el duelo Uh, maga oscura Toon No me conviene tanto convocarla De todas maneras Ah, siento que es una pared Siento que es una pared De todas maneras vamos a darle Chica maga oscura Yo sé que es una pared Pero vamos a darle ¡Boom! ¡No es nada! ¡Chica maga oscura! ¡Mátalo! ¡Blue Lazo! Un Kaiba, eh Hmm... Un Kaiba, po wey ¿Será que es un Blue Eyes? ¿Un Red Eyes? Pues tiene extra deck Vamos a agarrar esta Tiramos esta Sacamos una carta de Toon Y colocamos boca abajo Terminamos turno Obviamente ya sabe que es lo que es la carta boca abajo Vamos a ver que puede hacer Perspicacia Ok, si es un Red Eyes Vale, vale Aquí el Buster va a ser Lo mejorcito que podemos hacer Vamos a ver que nos saca Supongo que una fusión De Red Eyes Saca tu fusión Cae pa pobo, eh Nani Supongo que ya tiene la fusión en la mano entonces Y supongo que es la versión free to play Vamos a ver Fusión Fusión de Red Eyes Por supuesto que sí Por supuesto que sí Papu Pum pum Otro Red Eyes al cementerio Ah, es un Neos Es un Neos también Oh shit También puede tener la fusión de Neos Pero bueno es que ahorita ya no puede convocar nada de modo especial Entonces tampoco puede hacer la fusión de Neos Aunque ya tuviera Vamos a ver Vamos a ver Si pongo su carta boca abajo es la que revive Así que no voy a poder hacer nada Vamos, ataca Atácame Termina tu turno Termina tu turno Paliza Ok, ok 3.300 a la cara Pum Vale 3.300 Pum Y obviamente voy a convocar a este güey Porque este sí puede atacar en el mismo turno que es convocado A diferencia del otro que no puede atacar en el mismo turno que es convocado Digo, yo sé que aquí me serviría de muchísimo el buster Pero no hay ningún problema porque tenemos precisamente este vato Uh, también puedes convocar a este güey Mmm, podemos convocar a este Convocar a este de modo especial por su efecto Y listo Pues vamos a hacer eso Porque de todas maneras podemos hacer muchas cosas A ver Boom Buscamos de modo normal Activa tu carta para que no me estés molestando Sacrificamos Boom Activa el efecto de Renuncurivo Sacrificamos otra carta Uh, otra perspicacia, eh Activamos el efecto El regreso de los ojos rojos, vale Supongo que va a revivir a otro güey Pero estos ya pueden atacar directamente a estos dos Este güey no puede atacar en este turno que es convocado Pero ya tiene 3600 papu Y repetición turn GG Batalla Digo, aquí puedo activar la otra Pero da igual Boom Boom Vámonos Rey de ahí Ni que ocho cuartos Teníamos al buster ahí Uh, otro Kaiba boy Mmm, Kaiba boy Mundo toon Aumento de vida alfa Nani Nani Eh, pues bueno Podemos hacer esto desde un jalón Boom Eso es lo bueno de las piedras Que desde un principio puedes convocar a este güey Y activar el efecto Y ya tenemos a dos toons en el campo No podemos atacar Pero de todas maneras es el primer turno Así que da exactamente igual Ya tenemos a dos toons en el campo Y tenemos para revivir el siguiente turno Vamos a ver que puedes hacer papu Vamos a ver que puedes hacer papu De hecho tenemos exactamente Cinco mil puntos aquí Me hubiera gustado tener también el campo Me hubiera gustado que en lugar de la otra perspicacia hubiera sido Eh, el campo O una de las cartas que sacaba el campo Pues tenemos en realidad seis Tres planetarios Pathfinder Uh, GG Oh boy, GG Oh boy, GG Al menos que tenga un Kuribo Al menos que tenga un Kuribo Eh, y bueno Aquí también Las perspicacias se pueden quedar muertas Pero oye Gracias a la piedra Ya no se quedan muertas La piedra regresa esa cosa Boom Regresamos la piedra Y podemos ahorita convocar al otro también O podemos usar la perspicacia Entonces Da igual esto Pero bueno Vamos a tocar directamente de todas maneras Ya ganamos Boom Y Boom GG Vámonos Uff Loomis Y Umbara Ah Creo que ya sabemos que puede ser ¿No? Pero si ganamos Pasamos Vamos a ver que podemos hacer Uff Uff Tenemos ya el campo Tenemos Eh, tabla de contenidos Tenemos perspicacia Me hubiera gustado más empezar a mi Pero bueno Ni modo Ok Al fin Toto guardiana Vale Si es un subterror Con boca de modo especial Boom Ajá Esta cosa puede destruir cartas que estén boca abajo Vale Doble carta boca abajo Ok, ok Ok, ok Bueno, doctor Ok, entonces con el table Con el table of contents Puedo sacar a la maga oscura Y de una buena vez convocarla Puedo convocarla de una buena vez Así que Yo creo que voy a hacer eso de una vez Bueno, primero vamos a sacar a los red eyes Red eyes toon Al cementerio Boom Lo malo es que si tiene para voltearse Me lo puede destruir ahorita La El espíritu Y ya no podría hacer nada con esa Mondo toon Boca arriba, obviamente No, espero no sacar las tres magas oscuras ¿Verdad? Hubiera sacado primero a la maga oscura A ver si no salen las tres magas oscuras Con el mundo toon Con el reino toon Boom Vamos a ver que sacamos Una maga oscura Vale Y un otro wey de estos Vale Entonces Table de contenidos Vamos a sacar a una maga oscura Para hacerle dos mil daño De una buena vez Convocamos Ah, recuerden No podemos haber seleccionado Así que Su monstruo ese No nos puede seleccionar A nosotros Boom Pero a este si lo puede seleccionar Entonces Si tuviera algo Para voltear Sería lo óptimo Hacerlo ahorita Pero bueno Tenemos esto Y ahora si Batalla Sacamos directamente Boom Dos mil daño a la cara Vamos a ver si voltea Tiene que voltear ahorita Si Batalla final Vale Una carta subterror colocada Y cámbialo Nos puede destruir esta carta Vale, vale No hay ningún problema Se tiene que deshacer de mi Su verdadero problema ahorita Es mi maga oscura El Red Ice Nada más era extra Se vuelve a poner boca abajo El Uma Selecciona Mi mundo Toon Bueno, mi reino Toon No me No permite que me seleccione Estatua Selecciono también Dup Dup Se tendrás que regresar a ti mismo Ajá, ajá Ajá Activas Tienes que destruir Entonces una de tus cartas Y GG No sabía jugar al vato Es que no podía hacer nada O sea No me podía seleccionar nada No podía hacerme Nada Y alguna vez que tenía El Reino Toon En el campo Adiós subterror Ni modo Pero bueno Espero que les haya gustado Este deck La verdad es que Es muy divertido Y el hecho De que el Reino Toon No te permite seleccionar Es muy poderoso Es lo que lo hace Decente al deck Lo único es Pues obviamente Que se traba un poquito ¿Va? Pero bueno Es un buen deck Que se van a divertir Muchísimo Eso era todo por este video Muchísimas gracias Por verlo Recuerden dejarle El like Si les gustó Y también no olviden Compartirlo con sus amigos Porque si a usted le gustó Puede que uno de ellos También les guste Y no olviden Suscribirse al canal Si aún no lo han hecho Nos vemos En la próxima Bye Bye